El streaming está muerto. Todavía no salimos de la pandemia, pero tan pronto la gente fue capaz de salir de sus casas, retomó muchas actividades. Adiós a los cursos de doméstica que nadie terminó. Adiós al streaming de series mediocres que no tendrían éxito a menos que alguien te obligara a quedarte a verlas encerrado porque te puedes morir al salir a la calle. Y adiós a las llamadas interminables de Zoom que te lavaron el cerebro haciéndote creer que este tipo de contacto mejoraba tu vida. Pero, ¿en realidad va tan mal la industria del streaming del entretenimiento? Revisemos algunos datos y traigamos la verdad a la luz en este episodio de The Dailies. Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé. Antes todos decían que el streaming iba a matar el cine y que la gente no quería gastar. Prefería quedarse en su casa, pagar por una suscripción, ver todo el contenido que estuviera por allá disponible y ni de chistes iba a aproximar precisamente a una sala de cine. Pero curiosamente ahorita ya estamos regresando a esos récords mega millonarios precisamente con las películas y pues vamos a revisar algunos de estos datos. Y eso no ha pasado únicamente con el cine. Tenemos nuevamente partidos, conciertos, distintos eventos y pues la gente prefiere tener este tipo de contacto, aunque parezca que no y aunque en muchas ocasiones sea más caro. Porque bueno, a ver, para un concierto siempre va a ser más barato tener tu suscripción de Spotify o comprarte algún servicio digital o hasta un CD si todavía lo puedes encontrar en lugar de ir al concierto. Pero el tipo de experiencia ya es distinto y curiosamente hasta con las películas pasa algo similar, pues sobre todo cuando tenemos cosas como Top Gun, que es una gran experiencia y que pues leído muy bien y vamos a ver de hecho también sus números de taquilla, no? Pero bueno, vamos a empezar con las cuestiones como en el cine. Estamos en julio y si se hace un comparativo con lo que pasó en el 2020 y el 2021, definitivamente nos está yendo mucho, mucho, mucho mejor, no? Todavía es julio, o sea, todavía no terminamos este este año y es curioso porque si comparamos con lo que pasó en el 2020, pues ya vamos muy cerca del doble de la recaudación en taquilla. Actualmente vamos en los 21 mil 400 millones de dólares a nivel mundial y fueron 12 mil 400 millones de dólares los que se recaudaron en el 2020. Entonces, pues ya vamos muy bien porque pues apenas estamos pasando, pasando un poquito más de la mitad del año, pero se está notando ya una recuperación muy, pero muy interesante, no? Ahora bien, las películas que son las más taquilleras, no es secreto, precisamente son los datos, los pueden corroborar ustedes también en el box office mojo o en The Numbers, que actualmente es mi fuente favorita porque no no está tan atascada y no le dieron en la torre con su reprogramación y vemos que las películas más taquilleras a nivel mundial Top Gun Maverick. Ya vimos con mil doscientos ochenta y dos mil doscientos ochenta y dos millones de dólares acumulados, seguido por Doctor Strange en el multiverso de la locura con novecientos cincuenta y cuatro mil millones de dólares y tenemos Jurassic World Dominion con novecientos veintitrés, muy, pero muy cercanos. No son las tres películas más taquilleras. Ahora bien, esto si nosotros lo estuviéramos tratando de comparar con el tipo de ingresos que se están generando en otras categorías, por ejemplo, con el streaming, ¿cuánto tendría que generarse precisamente en el streaming para competir con estos números de taquilla, sobre todo en ingresos? Hace poco tuvimos precisamente los reportes del segundo trimestre de distintas empresas, entre ellas Netflix, y precisamente es con lo que lo vamos a estar comparando, ¿no? El servicio de Netflix es el líder a nivel mundial, de eso no nos queda duda, aunque muchos digan que hay, está perdiendo muchos suscriptores, etcétera, etcétera. Y resulta que para este último trimestre reportó un incremento del nueve por ciento para llegar a los siete mil novecientos setenta millones de dólares en ingresos. Esto fue en un trimestre. Es el equivalente a tener entre ocho y nueve películas multitaquilleras, como las que acabamos de hablar ahorita, en tres meses. Entonces, pues los números, honestamente, del streaming no son tan abrumadores, no son así tan malos como muchos quisieran creer, aunque desde luego que son modelos de negocios distintos. Entonces, eso también se tiene que estar comparando. ¿Pero qué pasa cuando checamos con otros servicios de streaming? Vámonos con uno de los más recientes y de los más nuevos, como es el caso de Peacock, el cual me atrevo a hacer una comparación con Claro Video, ya que ambos servicios tienen precisamente el manejo de los derechos de eventos deportivos, como fueron los Juegos Olímpicos, pero pues tuvimos pandemias y sabemos que eso impidió que tuvieran unos grandes crecimientos, ¿no? O qué gran gran exposición. Y en Claro Video, este buen marca, claro, de repente tienen más visualizaciones precisamente por lo que comparten en YouTube. Pero bueno, es otro modelo muy particular que ellos manejan, ¿no? Y el servicio de Peacock en este último trimestre, hijo de la mano, reportaron que no tuvieron incrementos en suscriptores en este segundo trimestre y perdieron un millón de suscriptores mensuales en su plan gratuito. Entonces, no crecieron lo que eran los números de suscriptores de paga y hasta perdieron gente en sus planes gratuitos. Eso es un dato preocupante y los ejecutivos insisten en que todavía no es tiempo para esperar ganancias por ofrecer este tipo de servicios de streaming. Aquí hay algo que vale mucho la pena mencionar y es el hecho de que recordemos que no es práctica que sea poco común. Disney Plus, cuando fue presentado, los ejecutivos de Disney sacaron un plan en el cual decían, ¿sabes qué? No esperamos ver ganancias durante cinco años. Es lo que estamos dispuestos a meterle de varo y el servicio de Disney Plus ha sido uno de los que ha tenido mayor crecimiento a nivel mundial. Entonces, pues tampoco es precisamente como que algo que no haya estado contemplado. Tuvieron un buen crecimiento los de Peacock en trimestres anteriores, pero de repente sí llama mucho la atención que, híjole, a final de cuentas, pues como que no tuvieron nada de crecimiento, ¿no? Y recordemos que, pues por ejemplo, no son los únicos servicios de streaming y hay distintas estrategias, ¿no? Ahora bien, tenemos cuestiones como por ejemplo en el caso de Netflix, en el cual se mencionan distintos cambios, ¿no? El hecho de que ya se han estado haciendo pruebas principalmente en Latinoamérica para estar revisando precisamente los detalles con los cuales te pueden meter presión precisamente para que estés pagando por los servicios, concretamente, para que lo estés usando de una manera más adecuada. Porque seamos honestos, o sea, hay personas que tienen su cuenta de Netflix con 20 usuarios, bueno, con cinco usuarios no vamos a exagerar tanto, pero resulta que hasta el cuñado de la exnovia de 17 años tiene acceso a la cuenta. Entonces, pues ahí estamos hablando de que tal vez hasta Netflix te está echando la mano precisamente para que tú tengas un mejor control de cuenta y tiene todo el derecho del mundo para cobrarte. Desde luego, cuando estaban en épocas de vacas gordas, no les importaba tanto este tipo de compartición porque estaban siempre en expansión, pero ahorita que tienen que apretarse el cinturón, pues a final de cuentas son cuestiones que precisamente tienen que estar revisando y viendo cómo recuperar precisamente parte de la inversión. Vamos a ver efectivamente cuántas personas van a cancelar sus servicios de suscripción. Vamos a ver si son tantos como los que han estado vociferando en redes sociales, bolas de gorrones que a final de cuentas no están dispuestos a pagar por un servicio que seguramente están consumiendo. Ay, es que es muy caro, ni es tan caro, o sea, gastan más a veces en un café en un día que en una suscripción del mes. Pero también tenemos otras cuestiones, no? Además de las pruebas que se han estado haciendo y que han estado como que muy amables, así como de que pues mira, te mandamos un aviso, sabemos que tienes una cuenta que puedes compartir. Después han estado subiendo poco a poco el tono. Lo están haciendo con bastante cuidado porque si generas una reacción muy adversa, pues efectivamente vas a estar propagando el manejo de las cancelaciones de estas suscripciones. Pero también recordemos que Netflix pues ha estado siguiendo produciendo contenido. Entonces de repente te anuncian un tráiler que pasó hace poco precisamente de Pinocho de Guillermo del Toro y muchos mexicanos estamos felices porque vamos a ver esa versión de Guillermo del Toro, no? De repente tenemos el tráiler de Blunt con Anita de Armas y desde luego que la vamos a querer ver a ella no solo como Marilyn Monroe, sino en cualquier personaje que salga, pero desde luego la queremos ver ahí. O el Sandman de Neil Gaiman, entonces a muchos de los quejosos que decían ay ya lo voy a cancelar, pues como que se les va a pasar, no únicamente viendo esas cuestiones. Ahora bien, no vamos a quedar en comparativos fáciles y esto es muy importante porque vamos a ver unos números que de repente no muchos están contemplando. Esto ya lo había reportado en el podcast de Noticias de Tecnología Express y lo voy a retomar precisamente por el grado de importancia que tienen. Tenemos una compartida de números por parte de Nielsen que hace niveles de audiencia, hace cuestiones de visualización, minutos consumidos precisamente por los distintos espectadores en Estados Unidos y se hace un comparativo entre la cantidad de personas que estuvieron viendo Netflix con la cadena del canal abierto de televisión abierta más visto en Estados Unidos. Estamos hablando de CBS. CBS llegó a los 753 mil millones de minutos vistos consumidos. Estos son medidos precisamente por Nielsen. ¿Qué pasa cuando lo comparamos con Netflix? Pues Netflix llegó a los 1334 billones de minutos de contenido consumidos vistos, vistos, vistos. No es que estén ahí nada más disponibles, sino que fueron vistos por distintos espectadores. Esto me dio por alguien que es más imparcial en este caso, que es precisamente Los Amigos de Nielsen. Y estamos hablando de que es casi el doble. Entonces, una pregunta. Sí, un servicio de streaming que al parecer va a la baja, pero tiene mucha mayor, mucho mayor alcance y mucha mayor audiencia y más minutos consumidos y con métricas que puedes mostrar a los anunciantes. ¿Quién tiene ahí precisamente una cuestión y un alcance más importante? Netflix, que tiene casi el doble o CBS, que sigue siendo una cadena. No pagas por verla, pero al final de cuentas, pues no estás llegando a esos números. Entonces no veía muchas personas discutiendo precisamente estos detalles, no? También detalles, por ejemplo, que fueron los que ayudaron para que Netflix llegara a estos niveles de audiencia. Tuvieron estrenos como Stranger Things de Lincoln Lawyer, de Hustle, de Adam Sandler. Adam Sandler, el cual muchos criticaron por qué tuvieron ese contrato tan jugoso de películas con Netflix, pues porque sus películas son vistas, porque cosas en las que él salga, ya sea televisión, aunque muchos lo siguen recordando por Saturday Night Live, pero ha hecho muchas cosas después de eso y cosas muy malas y cosas muy buenas. Pero la gente sigue viendo Hustle. Entonces son cuestiones de que de repente esos contratos que muchos cuestionaban traen audiencias y eso es lo que precisamente importa y le ayuda al valor de marca que tiene Netflix precisamente como como un servicio de streaming, no? Ahora bien, entonces, pues todos estos ojos. Imagínense qué es lo que podría pasar precisamente cuando se logre meter un plan con publicidad. Va a ser nuevamente algunas aclaraciones. No, Netflix ya no va a ser gratuito. Este gracias a la publicidad. No, espera. Netflix va a ser gratuito gracias a la publicidad. Un momento. Cómo funciona? Si he escuchado a personas que supuestamente tienen mejor conocimiento acerca de esto y que creían que ya simple y sencillamente con comerciales ya no ibas a pagar. No, va a surgir un nuevo nivel de suscripción. Esos esos precios van a estar por ahí viendo. Vamos a ver cuándo se confirmen cómo van a estar. Estoy especulando que va a estar entre los cinco y los seis dólares precisamente que va a ser más barato. Ya lo mencionamos también en el podcast de Noticias de Tecnología. No va a tener todo el contenido porque lo que te puede ofrecer Netflix es aquello con lo que tiene acuerdos precisamente las series originales, no aquellas series que son producidas por otras, aunque le pongan el sello de serie original. Por ejemplo, hay series que han producido, producidas por Warner, han sido producidas por Universal, por otros estudios, pero Netflix adquiere los derechos precisamente para manejarlos dentro de su catálogo. Mientras afinan esos detalles, estos no van a ser precisamente disponibles dentro del servicio de streaming. Entonces eso cabe destacarse mucho y a final de cuentas, un plan de publicidad para el cual vas a acceder, que va a ser más barato porque vas a tener que pagar algo. Pero imagínate la cantidad de anunciantes que estén interesados precisamente en estas métricas, porque ya vimos es casi el doble de lo que tiene en este caso CBS y de Peacock. Ni hablemos que Peacock precisamente tiene uno de los de los brazos más fuertes precisamente en el manejo de publicidad en todos sus modelos de plataforma, porque tienen un plan nuevamente gratuito y otro de paga. Pero ya vimos los números y pues ni de chistes se acercarían a lo que te puede ofrecer Netflix. Entonces, pues a final de cuentas no estamos hablando de números que estén muy, muy jodidos. Pero bueno, ojo porque también aquí tenemos otro detalle que es muy importante. El hecho de que tú manejes publicidad no es garantía de que con eso vas a generar muchos ingresos. ¿Y qué es lo que ocurre? Tenemos alguien que yo me atrevo a catalogar como el caballo negro precisamente de los servicios de streaming porque es Roku. Muchos seguramente lo ubican. Es como el tipo USB. Bueno, es el set up box que tú conectas a televisión para tener acceso a distintos servicios, entre ellos Netflix. Pero curiosamente ellos adquirían, han adquirido compañías para producir contenido original. Han estado adquiriendo precisamente cuestiones de servicios que pasaron a mejor vida precisamente por el tipo de contenido que tenían en plataformas para ver incluso tus videos de manera vertical y que no pegaron. Adquirieron esos esos contenidos y están produciendo y han estado contratando precisamente para liberar más cuestiones como contenido original dentro de su plataforma. Pero la cuestión es que siendo uno de los sticks más populares, uno de los set up box más populares, ellos tienen un acceso impresionante para publicidad y ellos han estado precisamente manejando este canal de publicidad para presentarlo con las distintas personas que utilizan un stick de Roku para ver sus contenidos. Entonces muchos no los tienen ahí contemplados. Ellos no están así como que me voy a meter para hacerle frente a frente este contra Disney, contra HBO, contra Netflix, sino que sabes que mientras las personas utilizan mis servicios, canales gratuitos que tengo, algunos que hackean precisamente para ver ahí estos otros servicios de maneras grises o no tan legales. Pero a final de cuentas ellos tienen un mejor control y mejores datos, tal vez comparables con los de Nielsen en algunos casos, para ver los niveles de audiencia y muchos no lo han estado contemplando. Sin embargo, y aquí tenemos este pequeño detalle, Roku está manejando precisamente unos números que en su último reporte del pasado trimestre y no llegó a los números esperados. ¿Qué es lo que ocurrió con ello? Llegaron a los 764 millones en ingresos, números que no son para nada despreciables, pero tenían proyectado llegar a los 805 millones. Entonces quedaron un poco bajo 40 millones aproximadamente menos y Roku, pues bueno, a final de cuentas tienen precisamente estas herramientas que van a poder explotar, pero ellos que han estado posicionados y que nadie los contemplaba con el manejo de publicidad, podrían enseñarle algunas cuestiones a Netflix, que recordamos que ellos se asociaron precisamente con Microsoft porque no están compitiendo. Imagínate que Netflix hubiera asesado asociado con Google, que tiene servicios de streaming a través de YouTube o de Google TV. Pues no, ahí como que precisamente no estaría muy, muy, muy de acuerdo. Pero vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con esto y vamos a ver precisamente que hay otros sectores en los cuales tenemos tal vez algunos antecedentes sobre lo que estaría pasando tal vez a mediano o largo plazo. Y curiosamente los tenemos aquí en México. Tenemos una empresa que precisamente se ha establecido muy bien a lo largo de los años como el mayor productor de contenido en español. Muchos lo odian precisamente porque dicen que es contenido muy barato, contenido para jodidos en las palabras de uno de sus directores ejecutivos previamente y estamos hablando de Televisa. Y si revisamos nuevamente los números precisamente desde el último trimestre en medio de toda esa mega publicidad que me está aventando el economista. Ahí no sé por qué los agarré a ellos para esta fuente, pero bueno, ya vi, es que son los que tenían mejores números. Pues resulta que haciendo un comparativo, pues llegaron casi a un 50 por ciento de aumento de ingresos comparados con el año pasado, ya que reportó ingresos de hasta tres mil 140 millones de pesos. ¿A qué se debió esto? En buena parte gracias a la fusión que tuvieron de Televisa Univisión y a la expansión y división de todos estos precisamente contenidos que ellos están haciendo. Cuestiones que ya no se producen en México, que se producen en Estados Unidos y viceversa. Pero gracias a esta unificación se optimizaron mucho los recursos. Aumentar los ingresos en un 44 por ciento es un brinco enorme y muchos ya daban por muertos a Televisa y no dan un peso tal vez por sus plataformas como VIX y VIX Plus, pero curiosamente sirven y ofrecen servicios. Yo creo que de una manera muy inteligente, tanto a la persona que no quiere pagar, que es la aplicación que yo tengo conectada en mi Chromecast, como a las personas que sí quieren pagar y quieren ver contenido que tienen por allá. Y es un público cautivo que efectivamente está dispuesto a pagar por mucho del contenido que está por allá y muchos los menosprecian, pero a final de cuentas no importa, porque si son clientes que están pagando y están felices con el tipo de contenidos que les están ofreciendo allá, son clientes y a final de cuentas uno no los debe menospreciar porque estos son negocios. Pero bueno, ellos podrían darle precisamente una pauta a lo que está, a un indicador de lo que podría pasar ahora con los planes con publicidad, cosa que ellos lanzaron incluso antes con su plataforma gratuita, que lo que va a ser Netflix. Y sí, podría ser un indicador en menor escala, porque también cuando se estaba comparando los números, por ejemplo, de fusiones de empresas en Estados Unidos, de fusiones de empresas del entretenimiento a nivel mundial, pues desde luego tenemos cuestiones como la adquisición de Disney, la adquisición que ellos hicieron de Fox, que ahora es 20th Century Studios, o precisamente la adquisición que tuvo AT&T por parte de HBO y que después como que se estaban deslindando, le venden una parte de Discovery y háganse cargo del changarro. Y pues al comparar todos esos, Televisa Univision no es tan importante, sigue estando en el top 10 de adquisiciones, pero sí está muy distante a las cantidades pagadas por allá. Pero bueno, ahora bien, Netflix efectivamente tiene tropiezos y pues todos los demás servicios los van a tener. ¿Por qué? Porque Netflix llegó y llegó en la cabeza y cuando tú estás siendo el líder precisamente de alguna categoría es lo más complicado porque para mantenerte de ahí, híjole mano, todo mundo va a querer tomar tu lugar y es más fácil que los errores que tú estés tomando afecten y sirvan hasta como motivo de burla. Entonces esto es perfectamente normal. Sus modelos, curiosamente ahorita con estas modificaciones que se están teniendo, es muy probable que efectivamente lleguen a acercarlos más a la televisión tradicional que a los modelos disruptivos de tecnología que todo mundo amaba y mamaba precisamente porque, miren, hacemos selección de televisión y de contenidos basados en algoritmos. Cuando te pones a comparar esas sugerencias con lo que se hace en un pitch de series, por ejemplo, cuando tú vas a un festival o cuando tú vas a estas sesiones precisamente, no hay gran diferencia. De repente era, es que tenemos los números que dicen que esta cantidad de personas prefieren las series con Kevin Spacey y los dramas políticos que es con lo que se dio a conocer este supuesto manejo. Pues les tengo noticias. Eso también pasa en las sesiones de pitching y únicamente tú llegabas con focus groups y con distintos números que apoyaban lo que tú estabas diciendo. Entonces no es tan dispar a lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido y lo que seguirá ocurriendo precisamente en la televisión tradicional. Ahora bien, tenemos un detalle y aquí son algunas de las lecciones que precisamente deberían de aprender y vamos a ver si efectivamente medios más tradicionales como el cine, que sí, en el título dije que el cine está matando al streaming y en cierto sentido sí, porque está regresando y ya salimos de una etapa muy complicada. Bueno, todavía no, porque el COVID parece que nunca nos va a dejar, pero al final de cuentas son cuestiones que personas que ya han estado trabajando mucho más tiempo en la industria entienden y saben que van a estar ocurriendo este tipo de cambios. Y por ejemplo, si uno puede encontrar artículos como este que está siendo reproducido en The Japan Times, ¿por qué? Bueno, es que este es del New York Times, perdón, pero me tuve que ir a una versión pirata precisamente porque no tengo la suscripción y vemos precisamente cómo nos hablan de que el streaming actualmente está pasando por una etapa más triste de lo que estaba pasando previamente. Pero bueno, son lecciones, tenemos picos, alzas y bajadas precisamente con estos distintos sectores y por ejemplo cuestiones y las lecciones que yo mencionaba que pueden venir precisamente del manejo del cine y que vale mucho la pena mencionar tienen que ver con el hecho de que un estudio cuando lanza películas, si tiene un blockbuster exitoso, esta película va a pagar por 8, 9, 10 fracasos que haya tenido en taquilla. Y es que la industria del cine no es precisamente una industria muy exitosa y el negocio del streaming no es negocio. Entonces vas a tener ganancias, vas a tener ingresos, pero necesitas un dominio, necesitas mejorar tus números y necesitas ser más inteligente con el manejo y la explotación precisamente de los recursos y de las audiencias precisamente para generar este tipo de ganancias. Y sí, efectivamente teníamos ahí una discusión, por ejemplo, en el dailies previo que teníamos que Christophe se quejaba amargamente de que precisamente en el cine mexicano el 90 por ciento de las películas no generan ganancias, pues no estamos tan dispares de lo que pasa en Estados Unidos con una industria que está mucho mejor establecida, con mejores canales de distribución y recordemos que el cine mexicano, exceptuando quizás lo que produce videocine, que es la mayor productora aquí en México, pues fuera de esa excepción todo es changarrismo y no tenemos precisamente grandes sistemas de estudios como si hay en Estados Unidos. Si allá les está yendo mal, es muy comprensible que aquí nos esté yendo mucho peor, pero bueno. Ahora bien, otra de las lecciones que tenemos que tener es que debes de tener suficientes lanzamientos para que el espectador tenga tu atención y tienen que ser variaditos. Sabes que vas a tener tu película romántica, sabes que vas a tener tu drama de época, vas a tener tu película que va a tentar ir por los Óscares, vas a tener tu blockbuster de acción. Tienes que tener una oferta para apelar a distintos tipos de públicos y eso es algo que por ejemplo Netflix también ha estado haciendo y le está metiendo más dinero para tener blockbusters usualmente muy medianones, muy mediocres, algunos con calidades no tan buenas, pero tiene cosas que honestamente llaman mucho la atención. Tienes que tener toda esta diversidad de contenidos precisamente y son de las lecciones que han estado aprendiendo con muchos golpes, precisamente de esquemas más establecidos como la industria tradicional cinematográfica. También aquí hay otra cuestión que es muy, muy, muy interesante y es que además de poder atacar distintos mercados, no debes de saturar. Y esta es una cuestión, es un tremendo golpe que se va a estar llevando Disney, que recordemos que todavía no genera ganancias. Básicamente con lo que nosotros pagamos aquí en México, estamos pagando parte de la suscripción de servicios como Star en la India, que allá le salen hasta en tres dólares, por ejemplo, la suscripción. Pero qué es lo que está ocurriendo? Disney anunciando sus distintas fases, cosas que hacían en siete años, ya las quieran hacer en un solo año, mezclando televisión en streaming y mezclando precisamente los lanzamientos en cine para que prácticamente todos los meses tengas algo nuevo. Y es una estrategia peculiar e interesante porque es algo que también hacía Netflix y Disney lo ha logrado explotar de mejor manera, porque Disney Plus básicamente es o tienes una serie de Star Wars o tienes una serie de Marvel o tienes una serie de Star Wars o tienes una serie de Marvel. Y a veces tenías dos al mismo tiempo y te estabas canibalizando el producto. Todo para qué? Para que tú no canceles la suscripción y ahí te mantengas. Netflix dice que jamás va a lanzar un episodio a la semana de alguna serie. Si lo está haciendo, pero es por los distintos acuerdos con las productoras y la distribución. Pero qué hizo con Stranger Things? Lanza un bonche de episodios. Se espera unas cuantas semanitas. Lanza otro bonche porque está viendo que el modelo de que trágate todo, de que tienes un buffet que vas a poder ver todo el contenido hasta que te sangren los ojos. A final de cuentas no es comercialmente tan exitoso y tan bueno porque estás devaluando tu marca y es lo que está pasando. Aunque no lo quieren reconocer con Disney, que de repente ya saca otras películas, otras series y no es tan buena, no es tan buena porque no tienen tal vez tanto tiempo de preparación y de repente es muy triste este compartido sobre todo para nosotros los mexicanos, porque en vez de tener una fábrica de sueños, la casa de las ideas, que es como precisamente se le conoce a Marvel en particular desde los cómics, pues se está convirtiendo en una fábrica de churros. Todo que salga en serie a final de cuentas no importa porque la gente lo va a estar consumiendo y lo va a estar consumiendo. Y efectivamente sí, este el contenido de Disney Plus tiene más que ver precisamente con los churros que con contenido de calidad y no porque queramos ver cuestiones exquisitas precisamente de grandes, de grandes directores que desde luego se agradece muchísimo, sino que a final de cuentas está abaratando mucho su producto y pues eso se refleja en la calidad de lo que están presentando y con la cantidad con y la frecuencia con lo que lo está haciendo. No entonces esto a final de cuentas son cuestiones que son algunas de estas lecciones que precisamente tienen que llegar incluso a estos líderes de la industria, porque recordemos que Disney tiene monopolios prácticamente en general, tiene acuerdos precisamente con distribuidoras y con las salas cinematográficas en las cuales los puede amenazar literalmente para que solo exhiban sus películas o para que les den prioridad a sus películas y precisamente están perjudicando a otros sectores. Pero bueno, son las lecciones. Vamos a ver qué tanto las aprenden ellos y desde luego que nosotros vamos a seguir analizando y comentando más de estos detalles en este su gustado programa, su gustada sección de The Dailys. Gracias a los que nos están apoyando precisamente en Patreon, gracias a los que nos están apoyando con su suscripción en Twitch, que a ustedes no les cuesta, ya que a mí me echa la mano y pues vamos a vernos a continuación. Les voy a dejar un video con distintas recomendaciones precisamente aquí en las recomendaciones del canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!